¡Dola! ¡Dola! Quiero cerrarla ¡Ya! ¡Cala! ¡Está bien cerrada! ¡Dola! ¡Pítate de ahí! ¡Dola! ¡Abrime! ¡Cállala! ¡Llorame! ¿Ya te saqué? ¡No me sacaron! ¿Y tú por qué? ¿Por qué hiciste esto? Ya vamos a ver cuando encuentre una que voy a cumplir Y yo quería dejar a las dos encerradas ¡Dola! ¡Cállala! ¡Aquí yo tengo vida! ¡Cállala! 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 ¡Alú! hola hola bien usted bien usted no bicho venga pa a la playa pa Dula vení Dula aquí vení por favor ayudame allá allá se está cubriendo no Dula mejor no Carla no vamos a recuperar Carla hay que ir a ti que se muera que se muera Carla Carla que se empurre venganza venganza por que no pudiste nada si hasta te doy un like Carla por eso no 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 no